San Luis modificó los protocolos para el ingreso y egreso a la provincia. Luego de las duras críticas recibidas y ante los incesantes reclamos de los transportistas, el Comité de Crisis de San Luis decidió modificar y flexibilizar el protocolo para el ingreso y egreso a la provincia. Las normas, que serán detalladas en las próximas horas, alcanzan a particulares, transportistas y productores agropecuarios. La jefa de Gabinete, Natalia Zabalas Chacur, informó que las futuras disposiciones fueron con una mirada focalizada en los reclamos, principalmente del sector agropecuario que tiene intereses laborales en San Luis. El ingreso podrá ser con un PCR negativo realizado en otra jurisdicción y optar por realizarse a ser uno en los puestos fronterizos que habilitarán a partir de la semana que viene cuando los cambios entren en vigencia. Esto tendrá un costo económico. El resultado negativo en cualquiera de estos casos permitirá a la persona que ingresa circular por el término de hasta 72 horas. Para quien no tenga aún el resultado, el ingresante deberá esperarlo en su domicilio o en el que declare para ese fin. Cumplido el plazo de los tres días, la persona deberá abandonar San Luis u optar por completar un aislamiento de siete días y realizarse un nuevo PCR. Estas nuevas exigencias cambian a lo establecido hasta este momento, donde a un ingresante se le exigía realizar la cuarentena en alguno de los hoteles disponibles por parte del comité. No hemos logrado que los productores se sienten a dialogar. Esto se decidió ante la posibilidad de que corten la ruta, que la verdad no es la manera de resolver las cosas. Queremos sentarnos en una mesa de diálogo que nos cuenten quiénes son los interesados o cuáles son las tareas que quieran realizar. Así arreglamos los protocolos, explicó el gobernador Alberto Rodríguez Sá, quien participó del reporte en una conexión en video desde su casa en estancia grande. Los camioneros que ingresen van a ser seguidos satelitalmente y les colocarán una banda refractaria para indicar que se trata de un vehículo perteneciente a otra provincia.